¡Felicidades! 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 Bueno, pues hoy estamos aquí en las calles de Barcelona para reivindicar algo que es de sentido común, que un policía, un guardia civil, un muso de escuelas de una China cobran lo mismo por el mismo trabajo. Es una reivindicación justa, de igualdad, de condiciones laborales, pero también de dignidad. Estos policías, estos guardias civiles están hartos de promesas incumplidas, del bipartidismo, que ha ido permitiendo esa brecha salarial injustificable entre policías autonómicas y Policía Nacional y Guardia Civil. Es una reivindicación de dignidad. La dignidad de vuestras familias, la dignidad de la policía, la dignidad de la Guardia Civil y la dignidad, me atrevo a decir, de la inmensa mayoría de españoles. Hoy también estáis aquí para reivindicar eso. Os digo una cosa, vosotros sois los que lucháis contra los correctos. Vosotros sois los que lucháis contra los terroristas. Vosotros sois los que defendéis nuestra libertad y nuestra Constitución. Gracias. Así que, por la dignidad de todos los que estáis aquí, por la dignidad de vuestras familias, pero también por la dignidad de los que se dejaron la vida para defender nuestra democracia, nuestra Constitución, nuestras libertades, policías, guardias civiles. Como sus escuadras en China, también asesinados por el terrorismo. Por ellos también reivindiquemos la dignidad de un mismo salario para un mismo trabajo. ¡Presidente! 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 ¡Presidente!